Hola, hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida Aries un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. En el día de hoy Aries estamos compartiendo lecturas y predicciones para esta semana que acabamos de estrenar hoy, día 11 de diciembre del 2023. Esta es la simbología de vuestra taza Aries de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Bien, muchísimas gracias a los Aries que me seguís y me regaláis visualizaciones. Muchísimas gracias a mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes no lo estéis os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer absolutamente a nada. Eso es importante como también que actives campanita Aries en cada vídeo mío que vayas viendo para que así te lleguen todos. Clicando siempre tras activar campanita, clicas en la opción donde indica todas para que así recibas todos mis vídeos y no te pierdas ninguno. Son lecturas muy generales, por ello ir tomando solamente lo que os resuene y lo vais adaptando, amoldando a vuestra historia, a vuestra situación. Lo que no, pues suéltalo y déjaselo al universo. Perdón, que a otros Aries les resonarán. Son lecturas también, tengo que deciros a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Comienzo por lo que tiene que ver Aries con esa orientación preventiva. Esto no son diagnósticos, jamás y nunca. Es solo para que sepas a qué puntos de tu organismo deberás de prestar un poquito más de atención a lo largo de toda esta semana. Como siempre os digo a todos los signos, cualquier irregularidad que sintáis en vuestra salud, lo suyo es que acudáis a vuestros médicos. Y que además os hagáis caso de vuestros médicos al pie de la letra. Eso es importante. Aquí me están hablando de la tensión, de la presión arterial. Aquí dicen que hay un grupo de Aries que tenéis que controlar vuestra presión arterial. O porque la tienes alta, o porque la tienes baja, o porque la alta y la baja se te descompensan. Cada uno de vosotros sabréis. Simplemente que la controléis. Dicen que algunos de vosotros estáis terminando de recopilar un dinerito para haceros un tratamiento estético. Bien sea, dicen mis guías y tu café, en algunos de los casos es una intervención quirúrgica que tiene que ver con la estética. Y en otros de los casos, pues puede ser un tratamiento estético, como pueden ser botos, como puede ser ácido, lo que quiera que sea. Pero os lo vais a hacer. Dicen que cuidéis también el tema de lo que tiene que ver con la circulación sanguínea, que caminéis, que hagáis ejercicio. Que algunos de vosotros estáis haciendo una vida como demasiado sedentaria, es lo que dicen. Lo que tiene que ver con situación laboral. Aquí viene mucho triunfo. Aquí tenemos símbolos de mucho triunfo, de mucho éxito en lo laboral. A un grupo importante de Aries os llamarán esta semana, te han seleccionado en una empresa y te llaman para comunicarte. ¿Vale? A otros u otras, tanto si estás esperando un ascenso laboral como si no, pues puede que ese ascenso laboral te llegue. No significa que porque yo esté viendo esto a Aries tenga que ser ese ascenso laboral para mañana o para esta semana. Insisto, como al inicio del vídeo, son lecturas a tiempo divino. No a todos a los que os resuene os van a llegar las situaciones en el mismo día y en la misma hora. ¿De acuerdo? Donde aquí hablan de un ascenso, pero ese ascenso se puede dar esta semana como se puede dar en enero o en febrero. Como puede haber gente de Aries, que hoy veáis el vídeo, no os resuene nada. Lo veáis pasados unos días o unas semanas y te resuene todo, casi todo. Porque esto es así, es a tiempo divino. La palabra lo dice. Y entre miércoles y viernes viene también una noticia excepcional para un grupo muy importante de mis Aries. Donde también te han seleccionado en un sitio, dicen que es una empresa que puede que tenga otra u otras dos delegaciones más. Pero es una empresa con unos buenos cimientos muy fuertes y ahí vais a poder estar para rato. Personas de Aries que tenéis empresa propia. Aquí, ahí tenéis en la parte interna de la empresa a alguien que no es muy de fiar, supuestamente. Y de hecho tú no te fías, tú estás a la expectativa. Porque puede que ya haya escogido algún renuncio de algo a esta persona. Que yo veo que para gran parte de vosotros puede ser hombre. Puede ser hombre con energías de fuego y de tierra, pero a lo mejor para otros es una mujer. El resto de Aries que tenéis empresa, yo veo una semana bastante buena. Una semana donde queréis hacer algún cambio o cambiáis de actividad. O queréis hacer cambios de algún tipo. Un viaje también que vais a estar haciendo Aries por motivos laborales, por motivos buenos que tienen que ver con tu empresa. En lo que se refiere a Aries, en el amor. Llega una persona nueva con muchas energías de aire y de fuego para ti, para quienes estáis solos y solas. Tenga el signo que tenga. Aquí tiene energías de aire y de fuego, pero puede ser de cualquier signo zodiacal. Esa persona viene recién de una separación, pero como que vais a coordinar muy bien a ambos y es alguien que viene para quedarse en tu vida. Otros y otras ya no podéis más ni aguantáis más una situación de pareja. Y estás sopesando la idea de cortar con esta situación. Porque dicen que aunque estás en pareja Aries, te sientes más tiempo solo o sola que acompañado o acompañada. Entonces ya vas a decir hasta aquí. Dicen que esto ya viene del pasado, o sea que esto tampoco es nuevo. Esto tampoco es nuevo, lo que pasa es que habéis ido estirando una cuerda que ya viene rota con tropecientos nudos y que ya el último nudo que queda está a punto de desbaratarse. ¿Vale? Entonces esto ya está aquí. Ahí ya cerráis ciclo con esa persona, te quedas libre. Esa persona toma su rumbo y tú tomas el tuyo. Retorno a una persona del pasado con muchas energías de aire y de tierra, tenga el signo que tenga. Puede que venga con un presente, con un regalo, no para todos los Aries, sí para algunos. Aquí dicen que te apartaron a esta persona con malmeticiones, con calumnias, con mentiras que le dijeron de ti. En otros de los casos te lo apartaron con brujería. Tu persona ha ido a un brujo, tu persona ha ido a un vidente, ha averiguado esta situación, se ha estado limpiando, no para todos los Aries, sí para algunos. Y se está comunicando contigo esta semana o a la siguiente. Para algunos puede que esta comunicación sea en la noche o en la medianoche. Si para algunos no para todos, ¿vale? Para otros a lo mejor es por el día. Yo veo que muchos y muchas de vosotros si lo vais a estar aceptando porque seguís amando muchísimo a esta persona. Yo tengo que deciros que esta persona también lo ha pasado muy mal. Porque también ha tenido que romper, ya romper definitivamente para venirse a tu lado, venirse contigo. Viene brindándote mucho equilibrio. Personas de Aries que ya estáis en pareja. Yo veo movimientos que vais a estar haciendo con vuestro ser amado. Pueden ser de traslados, pueden ser en algunos de los casos tenéis un cambio de casa. En otros de los casos vais a estar viajando. Aquí como todo hay que decirlo, habéis cogido una mentira. O te han cogido, te van a coger a ti. No mucho cuidado con mentir porque te cogen Aries. Porque aquí esto puede ser lecturas espejo, ¿vale? Otros u otras estáis a la espera de un juicio por una separación y vais a estar teniendo noticias esta semana. Sobre todo quienes os hayáis separado de alguien de signo de tierra o con ascendente en tierra. Muy a tu pesar porque todavía seguís llorando la pena de haberte tenido que separar de esta persona. Pero es lo que había. O sea, aquí tampoco había solución de otro tipo. Para otro grupo de los solos y solas, llega alguien fuertemente con muchas energías de fuego. Igual que tú, ya sea Aries, Leo o Sagitario. Una persona que viene estando muy bien acomodado, acomodada. Tanto laboralmente como económicamente. Va a estar mejorando mucho la economía de mis Aries. Os llaman de un sitio donde vais a tenerlos que trasladar. Vais a ir a un sitio de mar o cruzando mar. Pero va a estar muy bien pagado. Otros u otras vais a tener noticias de vuestro abogado o abogada. Donde te dice que aquí hay un cambio. Hay una situación que ya se ha puesto en marcha. Algo que ha estado tiempo muy parado, Aries. Y desde luego esta situación viene con un buen desenvolvimiento para ti. Aquí tendréis que estar viajando a otro país. Para ya el finiquitar, echar esa firma. ¿Qué falta? Ya que te ingresen tu dinero correspondiente en tu cuenta. Estáis sufriendo mucho también. Algunos habéis tenido y estáis teniendo todavía un sufrimiento por algo que ha tenido que ver relacionado con un cambio de vehículo. Vosotros sabréis, mis amores. A lo mejor algo que tú firmaste sin tener lo que firmar o sin leer la letra pequeña o lo que quiera que sea. Si esto no ha pasado, mucho cuidado. Si vais a cambiar de vehículo, tanto si vendes como si compras, como si llevas las dos acciones a cabo, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Aquí ha habido una persona que os ha estado poniendo tropecientas trabas para que no avancéis, para que no tengáis abundancia, para que la estabilidad que teníais tan bonita la perdierais. Algunos de vosotros os habéis ido a limpiar espiritualmente hablando, otros vais a ir y comenzáis a renacer absolutamente en todo. En la economía, en todo. Es que te han robado tu suerte directamente, Aries. Bueno, Aries, mis amores, hasta aquí con el café. Seguimos y continuamos con tu arcángel. Vamos a ver que arcángel va a estar protegiendo fuertemente a Aries en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Para Aries. Para esta semana. Y tenemos el 8 de Rafael, nuestro maravilloso arcángel y médico divino, San Rafael, al cual yo adoro, entre otros. Dice Rafael, te espera algo mejor. Haz lo que sientas, que es correcto. Dice una búsqueda espiritual. Eso es lo que te dice Rafael. Velita verde, si le queréis encender, o velita blanca, que es el color universal y el color que sustituye a todos los colores. Vamos ahora a Aries con este fantástico y sabio oráculo a ver que tiene que comunicarte a través de mí, de él, tus guías espirituales, tus ancestros y cómo van a estar tus energías. Para Aries. Para Aries esta semana. En Sol, Luna, Venus o Ascendente. Te recuerdo que la lectura del café ha sido también para Aries en Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Cómo lo van a ser las predicciones que vienen a continuación? Bueno, pues no hay ninguna más. Sacamos una y se acabó. A ver. Aquí os dicen a un grupo de mis Aries que estáis sintiendo algo muy especial, que estáis sintiendo amor por alguien y no te atreves a decírselo. Te dicen que lo expreses, que te quites esas dos máscaras, en el buen sentido, y que expreses esa emoción, eso que estás sintiendo por esa persona, que se lo digas. Y bueno, ya de paso le dices, si él o ella siente lo mismo por ti, si tal vez es recíproco, pero que expreses tus emociones a esa persona por la que tú estás sintiendo maripositas en tu estómago, Aries. Aquí te dicen que disfrutes y que vivas más el aquí y el ahora. ¿No veis? Que viváis más el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque el pasado ya no vuelve, porque el futuro lo desconocemos. Y lo que tenemos que vivir es el aquí y el ahora, el presente. Que tires para adelante en situaciones que tú sabes que tienes que tirar, que tú puedes. Y que pongas freno ya a la tolerancia, que basta ya de tolerar situaciones y cosas que son intolerables. Que pongas freno a la tolerancia, que no toleres más de lo que quiera que se trate. Cada uno sabréis lo que es. ¿Vale? Eso es lo que te dicen. Vamos a ver ahora con Lenormand, Aries, que queréis saber para tres grupos diferentes. Y tu persona especial, tu persona de interés, ese amor del pasado o algunas parejas. Y se va a estar comunicando a lo largo de toda esta semana con Aries. En su luna, venoso ascendente. La voz. A ver por qué. La llave. Corta a esta persona con una situación que tiene que cortar. Viene aquí con la llave del éxito. Carre los corazoncitos de ambos. Los peces dicen que te vienen entregando mucho amor. Y el perro, que viene de fiel y de leal. Segundo grupo, tenemos ahí la luna. Y el jinete. Esta persona te sueña casi a diario. Te piensa. Tu persona puede tener muchas energías con la luna en cáncer, piscis, escorpio, ascendente. No para todos, sí para algunos. El jinete nos dice que viene sin comunicación. Se presenta en tu casa o se presenta en tu trabajo. En algunos de los casos, viene viajando, viene de otra ciudad o de otro país. No para todos, sí para algunos. Tercer y último grupo. Se pone en la puerta de tu casa. Y la casa también nos está indicando que lo que viene ofreciéndote es estabilidad. El ramo que porque te sigue amando y te sigue queriendo. A pesar de que le está costando mucho trabajo venir a ti. Pero viene y viene de fiel y viene de leal. Nos dice el oso. Y hace un movimiento. En algunos de los casos también esta persona viene de otra ciudad o de otro país. Viene viajando. Y viene haciendo ese movimiento que lo conduce a donde tú estás. ¿Vale? Bien, mis amores. Vamos ahora a Aries con... Tus números de la suerte. Para Aries. El Sol, Luna, Venus o Ascendente. Aries. El As de Oros. Así que, ojalá tengáis suerte y os caiga un buen premio en algún juego de azar. Cada uno en el que echéis, en el país donde estéis. Os lo deseo de todo corazón, Aries. Salta dos más. Aquí se nos voltea uno. Y uno más. Ahí lo tenemos. El número completo de Aries, para quienes estéis en países que lo podáis conseguir. Número completo de décimo de lotería. Trece mil cuatrocientos veinticinco. Lo voy a coger hasta yo porque me encanta. Trece mil cuatrocientos veinticinco. El siete y el setenta y siete os estará dando buenísima suerte. También el seis y el sesenta y seis. El cinco y el cincuenta y cinco. El ocho y el ochenta y ocho. El cuatro y el cuarenta y cuatro. Y el seis y el sesenta y seis. Y estaréis vibrando altísimo. Con el once, once, tres, 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 cuatro, 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 cinco, cinco, cinco y dos, dos, dos. Cuando busquéis los mensajes de estos números en Google, miradlos, por favor, tanto a nivel angelical como a nivel espiritual, ¿vale? Porque de ambas maneras tienen mensajes importantes para ti. Vamos con tus letritas que serán iniciales de nombre o apellidos o apodo de tu persona o personas de interés en el amor. Letra G de Gato o de Gerardo. Letra N de Nadia. Letra V de Vida, de Vivir. P de Pablo o de Poco. Letra O de Omar. Y es que han caído un montón. Letra K de Kilómetro o de Kilo. C de Carlos o de Carmen de Casa. La K se os repite doblemente. La V también. Y tenemos aquí, por otro lado, la letra P. Pueden ser, insisto, personas que ya estén en tu vida a 10 o que estén a punto de entrar. Los conozcas o no los conozcas, ¿de acuerdo? Iniciales de nombre o apellidos o apodo. Bien. Hemos finalizado con las predicciones a 10. Muchísimas gracias a todos los que me seguís. Si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que es lo mismo, y a que lo compartáis con familia, con amigos, con compañeros de trabajo, con todas las personas que tú sabes que requieren de esta información y de esta ayuda. Y ahora yo también quiero recordarte que si tú requieres ayuda, información, una consulta, con un buen profesional, que te diga toda la verdad, que no te engañe, que no te adore la píldora, que te diga todo aquello que está saliendo en la consulta, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Para esa consulta totalmente privada y personalizada con tu nombre y tu fecha de nacimiento, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en la pantalla. Estoy en un país, Maribel, porque me lo decís a muchos de vosotros a diario, que no sé a qué número del gráfico tengo que llamar, porque estoy en tal país. Bueno, pues al que tienes debajo de la bola del mundo, el más 34 910 20 9933, ese es el teléfono para todos los países del mundo, te encuentres donde te encuentres, ¿de acuerdo? Os recuerdo que mi equipo tenemos turno de noche, mañana y de tarde, por lo tanto están las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año, permanentemente. Cuando tú llames, puedes elegir los minutos, el tiempo de duración de tu consulta, si así lo deseas, o coger citas, si así lo deseas, llamando y reservando tu consulta con hasta 3 horas de tiempo. Puedes también elegir a tu profesional de preferencia. Son grandísimos, profesionales, aries, todos y todas, seleccionados por mí. Son mi imagen, representan mi imagen y mi nombre, son mi equipo. He seleccionado a los mejores, creedme. Llama y compruébalo, como lo comprueban diariamente tantísimas personas, y me escriben a mi correo dándome las gracias, diciéndome, Maribel, te has quedado corta. ¿Por qué? Pues porque tengo audiencia que también, bueno, pues se dedican al mundo artístico, o tienen carreras o profesiones, que se mueven muchísimo, personas con muchos movimientos en su vida, y a veces pues requieren de consultarse hasta dos veces por semana, o todas las semanas. Y les gusta de ir probando con diferentes de mis profesionales. Y me dicen, Maribel, es que me he mirado ya con varios o con varias, y es que si uno maravilloso, el otro mejor. O sea, ¿qué pedazo de equipo tienes? Y sí, me siento muy orgullosa, aries. O sea, mis amores. Y además, otra ventaja, si tú consideras que necesitas ayuda de tipo espiritual, o a nivel de algún ritual con el que te tengan que orientar o ayudar, siempre con ayuda de la alta magia blanca, que es lo que ellos trabajan, coméntalo con tu profesional, y te estarás resolviendo en el mismo momento, sin que tengas que hacer otra llamada en ese mismo día. Pues hacer más para tus consultas. Ahora que estamos finalizando el año, llama y entérate de cómo vas a finalizar diciembre. O llama y entérate de qué te depara el año 24. ¿Vale? Te van a estar diciendo esa verdad, con esa total y absoluta sinceridad, sin contarte ningún cuento. ¿De acuerdo? Te duela o no te duela. Ese es el buen profesional, aries. Así que nada, mis amores, os voy a pasar los nombres de un grupo de mi equipo, por si queréis tomar nota, pues vais parando el vídeo o echándolo para atrás. Tenemos a Trinidad, por un lado, a Trini, por otro, a Mencía, por otro, Abril, Esmeralda, Clara, Gala, Casandra, Marisol, Ruth, Rosy, Iziar, Victoria, Pilar, Coral, Bella, África, Sofía, Gladys, Carmen María, Ada, Encarni, Virginia, Ruth, Esmeralda, Candela, Olga, Rosy, Aura, Rosy creo que ya la había dicho, disculparme, Gema, Cati, Cristina, Lucía, Ana, con la extensión 316, Conchi, y ahora de los chicos, Salva, Miguel Ángel, Jorge, Jonathan, Juan, Ismael, Samuel, Continúo, Caridad, Yolanda, Álva la portuguesa, Mamen, Abigail, Anabel, Luz, Miranda, Etiopía, Lía, Luna, Estrella, Y Jazmín, Luz, creo que ya no había dicho tan bien, Os quiero, Ari, Os deseo una feliz semana, Besitos, Luz, Y bendiciones, Chao.